Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Wenceslao. Wenceslao fue rey de Bohemia, República Checa, y sufrió la oposición de gran parte de su familia por su decidida vivencia de la fe cristiana. Era de carácter pacífico y servicial, pero las intrigas de la corte provocaron su asesinato. Murió en paz entregando su vida a Dios. Iniciamos nuestra celebración cantando. Qué bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre. Anunciar por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche. Anunciar por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor. Y ya casi al finalizar este mes de septiembre, rezamos siempre por nuestros jóvenes, pedimos por nuestras familias, por los educadores, por los padres. Pedimos también la poderosa intercesión siempre de San Miguel Arcángel. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ajeo. En el segundo año del rey Darío, el primer día del sexto mes, la palabra del Señor fue dirigida por medio del profeta Ajeo, a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Yeosadac, el sumo sacerdote en estos términos. Este pueblo dice, todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa del Señor. Y la palabra del Señor llegó por medio del profeta Ajeo en estos términos. ¿Es este acaso el momento de que ustedes vivan en sus casas revestidas de madera mientras esta casa está en ruinas? Ahora bien, así habla el Señor de los ejércitos. Consideren la situación en que se encuentran. Ustedes han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Han comido, pero no se han saciado. Han bebido, pero no han apagado su sed. Se han vestido, pero no se han abrigado. Y el asalariado ha puesto su jornal en saco roto. Así habla el Señor de los ejércitos. Suban a la montaña, traigan madera y reconstruyan la casa. Yo la aceptaré gustoso y manifestaré mi gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un canto nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que Israel se alegre por su Creador y los hijos de Sion se regocijen por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Celebren su nombre con danzas. Cántenle con el tambor y la cítara. Porque el Señor tiene predilección por su pueblo y corona con el triunfo a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles se alegren por su gloria y canten jubilosos en sus fiestas. Glorifiquen a Dios con sus gargantas. Esto es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El tetrarca Herodes se enteró de todo lo que Jesús hacía y enseñaba. y estaba muy desconcertado porque algunos decían, es Juan que ha resucitado, otros decían, es Elías que se ha aparecido, y otros es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes decía, Juan lo hice decapitar, entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, se dan cuenta cómo cuando uno hace el bien, predica, anuncia, busca la verdad, ya comienza a estar en la boca de todos. Saopea, golecoa, y napeñan de yarar, Jesús que anuncia, pero todos luego, Juan el Bautista, aquí mismo, el tetrarca Herodes dice que él mismo lo mandó decapitar, pero molesta, evangelios molestos. Se acuerdan, esto es de uno de los evangelios, es uno de los libros muy interesantes, escrito también por un español, un librito que te pone así varios pasajes, es pronsato, es pronsato, Alejandro es pronsato. Él escribe una reflexión o varias reflexiones sobre varios capítulos, pasajes del evangelio y te dice evangelios molestos. ¿Por qué? Y porque justamente el hecho de hablar, el hecho de decir la verdad, el hecho de meter un poquito el dedo en la llaga, porque añadimos, 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 así, añadimos, tocar la herida, como decimos, poner un poquitito ahí de alcohol en la herida. Bueno, y nadie tenía alcohol, pero añadimos popota, caballos y añadimos popota. ¿Por qué? Y porque justamente, queridos hermanos, ellos, la verdad, pica, pero al alcohol, imagina, una herida. Y aunque sea una herida pequeñita, ¿verdad? Le ponés nomás así y enseguida ya te hace reaccionar. Y eso es lo que pasa aquí con el tetrarca Herodes. Se enteró de todo lo que hacía Jesús y enseñaba a Hacuácema. Quedaba desconcertado. De cierta manera, cuando le dicen, es Juan que ha resucitado, él dice, no, pero a veces yo lo mandé a matar. Le mandé a decapitar, me han digatuito, me han digatuito, porque sean esas monarquías, a ver, se pobe a huereco y peñacan, ¿verdad? Eso es de Juan el Bautista. Otro, Celías, que se ha aparecido, y otro, uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Es decir, quiere decir que también en la misma definición, como estuvimos haciendo en el domingo, ¿verdad?, vigésimo primero, nosotros hablábamos cuando Jesús mismo se presentaba y preguntaba, ¿quién dice la gente que soy yo, verdad? Algunos dicen, ponen igualitos, Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Aquí te pones solo dos, ¿verdad?, según San Lucas. Ese es un Mateo. Mateo agrega, otros dicen que es Jeremías, ¿verdad? Pero cuando va diciendo una definición de un nombre, por ejemplo, decir que era Juan el Bautista, quiere decir que ponía realmente alcohol en la herida. Él dice, el hacha ya está allí, entonces, como para cortar cabeza, ¿verdad? Entonces, conviértanse Juan el Bautista. Entonces, quiere decir que Jesús está teniendo características bastante exigentes. Exigentes, por eso es que ellos están mirando y dicen, pero Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque le ven a Jesús bastante exigente también con el Evangelio, con el reino de Dios, con el cambio, con la conversión. Así como Juan el Bautista llamaba a una verdadera conversión. O si no, ¿qué te dicen Elías? Elías también. Más todavía, porque Elías en el Antiguo Testamento, el Libro de los Reyes, te presenta terrible, dice luego, ¿verdad? Como el fuego. Y así, ¿verdad? El torbellino de fuego en el cual es llevado por Dios. El fuego que cae del cielo, quema a las víctimas. O sea, el fuego está muy asociado con Elías. Se va y se esconde en la gruta. Yo voy a pasar y me voy a manifestar. Entonces, el viento huracanado, el terremoto, después el fuego, de nuevo te habla. O sea, muy asociado a Elías. El crisol, la purificación. O sea, que ni han dicho, es formal. Ni es formal o ni han de la cuestión de la purificación. Entonces, por eso ellos le dicen, cuando Herodos es el tetrarca, le está preguntando, ¿más biopea? ¿Más biopea? ¿Qué es lo que está enseñando? Es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Otros agregan así algo más. Es decir, que tenemos otras características más. Eso quiere decir también que en Jesús se ha realizado y se ha planificado el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque dice, si es uno de esos profetas. Entonces, puede pasar cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento y siempre vas a encontrar alguna característica en la persona de Jesús. Por ejemplo, Zafón. Zafón ya. Yavé es mi norte, ¿verdad? Yavé es mi GPS. Y ya te diga tú, ya, Ekoán. Jesús se presenta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aruvípe o Ana. ¿Cuál la vende GPS? Aruvípe o Atán. Bueno, en fin. Todos estos elementos son importantes que reflexionemos nosotros para entender la vida cristiana. Porque con ambas, es con Anaña, entendemos. Entonces, quiere decir, queridos hermanos, que siempre, ¿saben qué? Vamos a quedar con la cuestión del sentimentalismo y vamos a quedar siempre con la cuestión de la religión. Y entonces no hay cambio. El Papa, sobre todo, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ¿verdad? Justamente cuando le anunció, ¿verdad? Esto de la nueva evangelización, justamente decía, necesitamos evangelizar. Estamos alguna vez en medio adoctrinado o lo que sea, pero nos falta una verdadera evangelización. Evangelización, como dice entonces, cuando nosotros nos empoderamos de nuestra propia vida. Empoderarse, quiere decir, de reyesa, con ambas de palos imponadas, de con ere yapo, porque ere y cua upea, va ena, landera, pea yapa. Upea, landera, yapo, va ena, y nere. Upea, como dice la empoderarse. Nosotros tenemos que empoderarnos. O sea, tomar, asumir como algo nuestro lo que el Señor nos ha dejado. Pero si nosotros vamos a estar esperando todo y si solamente, a ver, estoy viendo angelitos y estoy viendo no sé qué cosa. O palas de sentimientos, vea, rejo, andemondande, ya, puja, le continúa lo mismo. Vea, ¿dónde está el chiste? Queridos hermanos, eso no es cristianismo. Cristianismo es seguimiento, seguir a Jesucristo. Amar como Jesús amó, vivir como Jesús vivió. Sentir lo que Jesús sentía. Y así, llorar como Jesús lloró, rezar como Jesús rezó, etc. Vea, tiene música, pon, a ver, a pez en dumián, a pez en muiútu, a pez en del Padre Ceciño, ¿verdad? Qué lindo que es si entendemos esto, queridos hermanos. Y entonces él decía, Juan, lo dice en Capital. Entonces, entonces, viene la pregunta. Porque esta pregunta nos hace, oye, a nosotros, entonces, ¿quién es este? ¿Quién es este de quien oigo decir semejantes cosas? La pelota, la pregunta, está lanzada para nosotros. ¿Quién es este? Para mí. ¿Quién es este para nuestra comunidad? ¿Quién es este para nuestra comunidad, para nuestra sociedad? Que así sea. Queridos amigos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y súplicas. A cada intención respondemos, Señor, que tu amor nos renueve. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestra iglesia, para que ponga la confianza siempre en el poder del amor y se mantenga perseverante en la oración, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que confíen en la fuerza de la oración comunitaria y lleven a la práctica la justicia, defendiendo los derechos de los débiles, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por las autoridades de nuestro país, para que actúen con responsabilidad a favor del bien común y recurran a Dios en momentos de crisis, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por todos nosotros, para que seamos constantes en nuestros ruegos y confiemos en la bondad de Dios, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor nos renueve. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor nos renueve. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor nos renueve. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando a una sola voz. ¡Gracias! ¡Gracias! En el cielo, oh sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Pasión de Cristo, compórtame Oh, buen Jesús, escúchame Dentro de tus llatas Escóndeme, escóndeme Oración final Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos Para que en estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestra vida Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Nos dirigimos a nuestra Madre que es siempre Auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos Maravillas hizo en mí Mi alma canta de gozo Pues tal vez Mi pequeñez Se detuvieron sus ojos El que es santo y poderoso Hoy aguarda por mi sí Mi alma canta de gozo Maravillas hizo en mí Maravillas hizo en mí Maravillas hizo en mí Miradu 子 Mi muchach love Chau Ver Gracias por ver el video.